¿Qué tal amigos de Herbol? Yo soy Alejandro Vásquez y les presento algunos de nuestros medicamentos hechos de plantas medicinales. Y miren, este por ejemplo es el tónico de matriz y ovarios. Este se lo recomendamos mucho a las mujeres que tienen descontrol en su regla, que se les adelanta, que se les atrasa, que tienen cólicos, les ayuda muchísimo cuando tienen un sangrado excesivo y obviamente también cuando hay quistes en los ovarios o algún mioma en la matriz. Este tónico cardiovascular pues se lo recomendamos a las personas que padezcan de hipertensión. Es muy importante este medicamento. Lo pueden combinar con las pastillas de la farmacia, con su medicamento no tiene ninguna contraindicación, pero si combinan los dos, eventualmente le podrán ir bajando al otro medicamento para la hipertensión, pero claro, siempre con asesoría de su cardiólogo. Pero este tónico les ayuda mucho para darle fuerza a los latidos del corazón. Y les presento el tónico de riñón. Bueno, todas las personas que padezcan de insuficiencia renal, pues van a, les recomiendo este tónico. Las personas que no tienen insuficiencia renal, pero que no quieran llegar a padecer insuficiencia renal, por ejemplo, que retienen líquidos que amanecen con las manos hinchadas, que no les cabe, o que les entra el anillo en la mañana, pero ya en la noche ya no les sale el anillo. Eso es una señal de retención de líquidos. Quiere decir que los riñones no están haciendo muy bien su función. Para las personas que en la pantorrilla, en las piernas, les se apachurran y se les queda el dedo marcado, eso es una retención de líquido muy fuerte. Hay que tomar una tapita, una tapita hasta arriba, hasta la última rayita, 15 mililitros de tónico todos los días. Para las personas que donaron un riñón, también es importante que tomen una tapita todos los días del tónico de riñón, pues para prevenir cualquier problema con sus riñones. Si tienen algún antecedente, hermanos, papás, abuelos, con insuficiencia renal, yo les recomendaría que cuidaran su alimentación, primero que nada, pero también que tomaran una tapita todos los días del tónico de riñón. Les quiero presentar el gutenach, que es especial para el insomnio. Si no puede dormir, hay que tomarse media tapita, media tapita, una o dos horas antes de irse a la cama, con este les aseguro que hasta tumban un oso. Seguimos con el tónico de diabetes, bueno, pues todas las personas que tengan diabetes, una tapita todos los días para que empiece a bajar un poco su glucosa en sangre. No importa que lo combinen con su medicamento, con la metformina, con la insulina, no hay un efecto adverso. Si combinan los dos medicamentos, estas son plantas medicinales, no hay ningún problema. También para las personas que quieran prevenir, hay algunas que tienen prediabetes, bueno, hay que consumir una tapita todos los días. Seguimos con el tónico broncopulmonar, bien, pues para las personas que tengan asma, para los niños que padezcan mucho de moco, de flema, de gripitas, de tos, tónico broncopulmonar, una tapita todos los días, les recomiendo que se lo tomen. Ahora que si lo combinan con un jugo de zanahoria con dos rábanos, pues les ayuda mucho más, ¿verdad? Pero el tónico broncopulmonar, para el asma, para el asma sí necesitarían unas dos tapitas al día, una a la mañana, una a la tarde, pero es una maravilla el tónico. Bien, pues este tónico digestivo, para aquellas personas que padezcan de gastritis, de colitis, reflujo, si se les come un poquito y se les inflama muchísimo el estómago, o es más, no come nada y ya se les está inflamando, el tónico digestivo les ayuda para eso. También para tener una mejor digestión, recuerde que uno tiene que ir al baño las veces que uno come, normalmente comemos tres veces al día, pues debe de ir uno tres veces al baño, debe de ir tres veces al día, por lo menos dos. Si no es así, les recomiendo el tónico digestivo. Bien, pues seguimos con el tónico de nervios, desgraciadamente hoy en día el mundo, no les digo nada más aquí Guadalajara, sino el mundo padece muchísimo estrés, por el trabajo, por el tráfico, estamos expuestos a mucho estrés. Bueno, el tónico de nervios les ayuda mucho, pero inclusive es tan poderoso que también les ayuda para la depresión, el tónico de nervios. Una tapita, les recomiendo que se la tomen en la noche, en la tarde, ya si vienen a consulta, pues ya les diremos exactamente qué cantidad y a qué hora se lo deben de tomar. El tónico de hígado, este tónico yo creo que se lo recomiendo a todos mis pacientes, fíjense que el tónico de hígado, digo, el hígado es el órgano que se intoxica más fácil de todos, porque el hígado tiene más de 600 funciones y también se enferma muy fácil. Lo bueno es que el hígado también se recupera muy fácil, pero con una pequeña ayuda de las plantas medicinales que contienen este tónico de hígado. Cuando hay hígado graso, cuando hay colesterol, cuando hay triglicéridos, cuando hay piedras en la vesícula, es este tónico de hígado el que les recomendamos. ¡Gracias!